Muy bien, no sé si dieron cuenta lo linda que está Luz como todos los días. Qué linda que estás como todos los días, che. Ay, bueno, pero muchas gracias. Tengo que agradecerle, amor mío, a Tiago, que viene todas las mañanas. Hoy me hizo estas ondas espectaculares, eh. Amor mío queda en Soca y gestión, si te querés hacer un cambio de look, renovarte, hacerte un lindo corte de pelo, cambiarte el color, amor mío es un lugar. Perfecto. Muy bien, nos vamos con Cami nuevamente. Dale. Estamos contigo, Bella. Hola, amigos. Nos movimos un poquito, porque yo les quiero contar que se suma un nuevo atractivo a toda esta zona del Prado, aquí al lado del Rosedal, enfrente. Tenemos el monumento Audulio Varela, que fue inaugurado este pasado fin de semana por los 118 años de Montevideo Wonders Fútbol Club. Estamos con Germán Barcala, integrante de la Comisión de Marketing de Wonders, y con Fernando Foglino, artista del monumento, para que nos cuenten un poco cómo surge la idea de hacer esto. Primero que nada, Germán, contanos vos cómo surge la idea desde el Departamento de Marketing. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esto surge hace tres años, cuando fueron los 115 años de Wonders, y los 100 años del natalicio de Audulio Varela, que empezamos con los premios Audulio, que es un reconocimiento que se hace año a año sobre los valores de Audulio, se entrega a los formativos de Wonders, y ahí pensamos en que más allá de eso, que lo hacemos siempre, teníamos que tener algo que perpetuara la imagen y la presencia de Audulio. Y ahí surgió la idea, diría que hace dos años y medio, del monumento. En marketing nos miramos todos y dijimos, de marketing algo entendemos, pero la parte artística, de arte, no todos sabíamos algo. Ahí generamos un acercamiento con dos grandes profesionales, como son Pia Susaeta y Gustavo Moraes, que son dos gestores culturales excelentes, y dimos felizmente con un gran artista como Fernando Foglino, como para que pudiera, ese sueño que Wonders tenía, que siempre la intención es y fue un regalo de Wonders a la ciudad, al barrio del Prado, donde está nuestro estadio, y además con una figura como Audulio, que trasciende todas las camisetas, pero que... ¿Pero qué importancia tiene para el club, Audulio? Para el club, nosotros lo sentimos como el jugador e hincha más grande de todos los tiempos. Audulio siempre sostuvo que su pasaje en Wonders fue espectacular y una anécdota que se cuenta, que la camiseta de Wonders la mantuvo siempre hasta sus últimos días. Él siempre sostuvo que sentía un cariño por Wonders muy especial, porque fue el primer club que le dio la oportunidad de jugar en forma profesional. El sábado pasado que inauguró ese monumento estuvo su hija, que la verdad que estuvo muy emocionada. Y bueno, como Wanderistas estamos felices de aportar esto que también en algún momento se pensó, se hacía dentro del estadio, nos preguntaban, y nosotros dijimos, no, esto es algo para la ciudad, algo para todos los uruguayos, y algo también para, a futuro, cuando se pueda, para el turismo extranjero, que pueda ver la imagen de Audulio. Era un pendiente de nuestra sociedad, era bastante increíble que, de tanto que hemos hablado de Maracaná, de Audulio, que no hubiese un monumento a Audulio. Y buscamos también algo distinto, diferente, a un artista de vanguardia, a un artista joven y multipremiado, que realmente tomó esto con un amor y un cariño que nos encantó. Y además, y perdón, y como una anécdota chiquitita, Fernando, además de todos sus dotes artísticos, en su juventud, les voy a contar a él, estuvo muchas veces como alcanza pelota de Wander, el hombre del barrio. Entonces, bueno, cerró todo, y realmente con Fernando se hizo un trabajo formidable. Fernando, ¿cómo ha sido el momento en el que te llega esta propuesta? Y bueno, fue fabuloso, porque más allá de esto, que es importantísimo, que yo ahora lo estoy viendo reflejado en siempre dar una vuelta por aquí y que haya gente sacándose fotos. O sea, más allá del personaje impresionante que fue trabajar con él, es el tema de un monumento público, ¿no? Eso, la verdad, me sorprendió. Y fue un desafío grandísimo que en todo este proceso, que nos llevó largo tiempo, en diferentes etapas, ha sido una responsabilidad, ¿no? Que pesa en cuanto a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero después, ahora que ya ha pasado la parte más emotiva y todo de la celebración, la verdad, me deja una alegría inmensa. Cuando decís que fue largo el proceso, ¿de cuánto estamos hablando? Y bueno, comenzamos primero solamente centrándonos en realizar una imagen tridimensional modelada en los software que son especiales para esto. Para ello se rearmó este equipo que ya hemos trabajado varias veces, que cuenta con Javier Ribeiro, que es un excelente escultor digital. Y recopilación de material, la decisión de cuál era la posición que iba a tener el monumento. Esta cosa que venimos arrastrando desde el principio del proyecto es que lo queríamos sobre el césped. Por supuesto, haciendo una alegoría a la cancha de fútbol, pero además por el acercamiento a las personas, justamente, bajarlo, no hacer ese pedestal que él siempre se cuenta que rehuía a cualquier cosa que fuese de este tipo de homenajes. Así que todas esas decisiones fueron llevando a la imagen 3D y a partir de allí comienza, que comienza ahí cuando él dice hace tres años tal vez las primeras conversaciones. Y este último año fue el gran tirón de convertirlo en 1.300 kilos de acero con maquinarias de altísima potencia que cortaron cada una de estas láminas. Y bueno, y el ensamble, la construcción, todo eso también nos ha llevado los últimos seis meses de repente. Quedó impresionante y la verdad también comentarle a la gente que ahora porque nos ven acá y la gente se intimida con la cámara, pero recién cuando nosotros nos encontramos contigo había gente pasando, sacándose selfies contigo. Se ve que genera admiración aquí el monumento. Sí, sí, realmente es divino que se sacan fotos para tenerlas, para atesorarlas, pero además está pasando mucho de que son fotos para mandar a gente que está en el exterior y hay una cuestión que pasa ahí muy linda que realmente recién, como se dice vulgarmente, me está cayendo la ficha. Buenísimo. ¿Qué otras actividades tienen planificadas o en marcha para lo que resta del año? Bueno, desde Wander, bueno, en septiembre, el 20 de septiembre vamos a entregar los premios Obdulio, que como te decía, es un reconocimiento a las divisiones formativas de Wander, los propios chicos eligen a quién representa mejor los valores de Obdulio Varela, ya es el tercer año que lo estamos haciendo y por el tema de la pandemia siempre lo hacemos en un partido, lo vamos a hacer en el complejo de voto y eso va a ser en septiembre. Y después, bueno, seguimos en marketing con varias propuestas, ideas, que la estamos elaborando y bueno, con muchas ganas de que el club siga creciendo. Tenemos un estadio que ha quedado muy lindo, mucha gente ya lo ha podido ver. Y bueno, felices con estos emprendimientos que hacen también a la identidad de la ciudad, a la identidad de Wanderista y de construir a que este espacio que es hermoso, como es el Prado, tenga otro atractivo. Esto no tengo duda que va a ser un punto de referencia para mucha gente local y extranjera. Seguro que sí, aparte ustedes tienen muchos hinchas extranjeros, también sabemos de eso. Acá también, por supuesto. Pero seguro que lo que decías vos, Fernando, es que van a estar compartiendo las fotos que salen del país, ¿no? Yo también. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Fernando. Excelente trabajo. Y Germán, muchísimas gracias también por su tiempo. Está buenísimo. Y los invitamos a todos a que se acerquen y se tomen una selfie y etiqueten a Fernando también, que está buenísimo. Y te digo también lo último que esto es un regalo para todos los uruguayos y estamos seguros que todos lo van a cuidar como se merece, a memoria de Obdulio, porque es una figura que está por encima de todo y estamos convencidos que esto va a ser un lugar de culto para la gente que lo ve como una figura tan importante y lo van a cuidar de algunas malas ideas. Ojalá que eso suceda y, bueno, invitamos a todos a que vengan a visitarlo. Por supuesto. Ese es el compromiso que tenemos para con todo lo que nos rodea acá, que sin dudas hay muchísimos atractivos por esta zona. Así que muchísimas gracias nuevamente y seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo. La verdad, está impecable. Además, es increíble escuchar al artista que se hace a través de un software, ¿no? Se toman todo el tema de las medidas y proporciones y después desarrollan lo que es la estatua, ¿no? Qué impresionante. Qué avance. Muy bueno. Y muy bien. Y felicitaciones también a la gente de Wonders que está haciendo un trabajo muy bueno. La verdad que tienen todo el complejo muy desarrollado. Está muy lindo, la verdad. Es cuando tengamos la estatua de Coco de Chagua. ¿Dónde la pondrían? El tema es este. Puede ser, bueno, puede ser afuera. ¿Dónde? Afuera del teatro de verano puede ser un guap. Podría ser. En el teatro de verano puede ser. En la casa del colo. ¿Dónde podría ser? ¿Dónde podría ser? No sé, busquemos, busquemos lugar. Yo creo que no hay lugar para poner, pero dicho esto... O sea, que tendría que ser una estatua de movimiento. No, y así, señalando una cama. Con la cadena.